Esa es la chamaca que me mata Esa es la chamaca que a mi me domina Para que todos lo sepan, quiero decir cual es mi enfermedad Ella se llama Cristina y es toda una preciosidad Esa es la chamaca que a mi me fascina Esa es la chamaca que a mi me domina Cuando miro sus formas, mi sangre toda comienza a hervir Por este placer que siento, vale la pena poder vivir Esa es la chamaca que a mi me fascina Esa es la chamaca que a mi me domina Y cuando me tocan Se me para el corazón ¡Mira mami! Se me para el corazón Se me para el corazón Ya yo no puedo, ya yo no puedo estar sin ti Se me para el corazón Me mantengo viendo tu fotografía Se me para el corazón Pensando en ti sueño de noche y de día Se me para el corazón 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 De ti ¿Quién no se va a enamorar? Si eres una mujer hermosa Tú tienes tremenda pista Se me para el corazón Se me para el corazón Se me para el corazón 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 parado Mi corazón se emociona Y mi cuerpo se eriza Porque estando yo a tu lado Cosita buena No tengo prisa Corazón 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 parado Primo rosa Sabrosa No seas tan orgullosa Sinceramente para mí Tú eres una rosa Corazón Corazón Sube Como a ti Corazón parado Corazón 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 parado Corazón 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 parado Se me para el corazón 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 Se pone dura, se pone dura Se me para Se pone dura la vida sin ti Se me para el corazón Y cuando toco tu cuerpo Se me para Mi organismo se pone tembloroso Se me para el corazón Y cada vez que me miras Se me para Me haces sentir bien sabroso Se me para el corazón Ahora estoy a tu disposición Se me para Disfrutemos, disfrutemos Disfrutemos de esta nación De corazón Se me para el corazón Se me para ¿Eh? Se me para Oye Se me para ¡Sube! Se me para Se me para Se me para